Una lectura del libro de Jonás. Una lectura del libro de Jonás. Se compadeció, se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Níribe y no la ejecutó. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os digo esto. El momento es permeante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la presencia de este mundo se termina. Los que no se sienten. Los que no se han sido destruidos. Los que no se han sido destruidos. Los que sean cercanos de él. Los que no se han sido destruidos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dominos Vobiscum, letum servitutum, lexios Sancti Evangelii Secundum Markum. Gloria a ti, mi Domine. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Jesús decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertidos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el agua. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombre. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Verbum Domini, las divi Christe. Dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Está muy lejos, un sentido de urgencia de parte del profeta Jonás. Cuando el Señor Dios le dice, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Hizo inmediatamente lo que el Señor le pidió. No esperó, no se puso a rezar una novena. No esperó, hizo inmediatamente lo que el Señor le pidió. Que fuese y pregona en la gran ciudad de Nínive. Y recuerden, Nínive era tan grande que hacía falta tres días para atravesarla. Pero en el primer día, Dios hizo sus obras y anunció que en 40 días Nínive sería arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Nuevamente estamos escuchando este mensaje de arrepentimiento, de fe, de ayuno, de sacrificio, de vestirse de saco. Aún no es cuaresma, pero el arrepentimiento es asunto del Evangelio. No es realmente una cosa cuando estemos vestidos de color violeta o púrpura. El arrepentimiento es algo que es parte esencial de la vida cristiana diaria. El Evangelio, el Evangelio, las buenas nuevas que Jesús proclama, es cuando pensamos al respecto de la época del Antiguo Testamento, el Evangelio, cuando el rey solía salir y enviar a sus mensajeros antes que él para proclamar que el sucesor a su trono había nacido o que sus enemigos se habían dispersos y que el rey no estaba salvo. Este era el Evangelio, la palabra que el rey utilizaba para proclamar que había enviado sus mensajeros antes de él. ¿Y quiénes son los mensajeros que son enviados antes de la venida de Cristo? Todo el Antiguo Testamento, en especial los profetas, que salieron, eso llamaba al pueblo de vuelta a la alianza, llamaba al pueblo de vuelta a una relación con Dios, que el pueblo se había desviado y el Señor envía a sus profetas para llamar al pueblo a que vuelva. Y Jesús dice, el tiempo del cumplimiento ha venido. En las primeras palabras del Evangelio, después que Juan fue arrestado, Juan, se puede decir, era realmente el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan, Bautista, la voz de aquel, llamando, anunciando el mensaje en el desierto, diciendo, preparen el camino del Señor, hagan rectos los caminos. Y estas dos palabras, arrepiéntanse y crean, van en orden correcto. Es muy importante que tengamos bien el orden, que nos arrepintamos, acudimos ante Dios y nos arrepentimos. Pedimos la gracia del perdón primero, porque no podemos arrepentirnos por cuenta propia. El arrepentimiento es una gracia que proviene de Dios. Así que no podemos sencillamente arrepentirnos nosotros solos por cuenta propia. Pedimos a Dios que nos dé la gracia de arrepentirnos. Y luego creer también es una gracia. No es simplemente que creemos por cuenta propia, sino que creemos en Dios. La fe es una virtud teológica. Y Dios nos da la gracia para creer. Nos da la luz para creer. Ilumina nuestro intelecto y fortalece nuestra voluntad. Así que por todo el camino en el arrepentimiento y la fe, le pedimos al Señor su gracia, que nos permita, que nos ayude a arrepentirnos, que nos ayude a creer. El momento del cumplimiento ha llegado. Jesús nos dice que todo lo que lo había precedido nuevamente, la venida y la prédica de los profetas, con ese llamado al arrepentimiento, todo en el Antiguo Testamento está llegando a su cumplimiento en la persona de Cristo. en lo que Él habría de lograr, en su pasión y muerte y resurrección. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento no es tanto un tema de discusión. Seguro hay tiempo para haber estudiado y tiempo para hablar acerca de la fe y la moral, pero verdaderamente el gran venerable arzobispo Fulton J. Sheep diría, religión no se trata tanto de discusión, se trata de decidir. No solo sentarnos y conversar y hacer un plan, sino que es un asunto de decidir, vamos a cambiar. Y nuevamente esto requiere gracia, no es posible por cuenta propia. y Él acude a pescadores de entre todas las personas. Si conocen a los pescadores, mi padre es pescador, me crié yendo de pesca. Los pescadores son una de las personas más pacientes en el mundo, por lo menos creen serlo. Pero uno realmente tiene que ser paciente para pescar. Hay un par de hombres aquí que yo creo que les gusta pescar. Tienen que tener paciencia para ser pescador. Hace falta esperar al pez. Uno no es Dios. No vienen a uno cuando uno los llama con la mano. No. No. Los peces están, obran según el tiempo de Dios. Así que tenemos que ser muy pacientes cuando pescamos. Dios elige personas muy pacientes y nuevamente muy quebrantadas las dos cosas a la vez para que los sigan. Dios es muy paciente con nosotros y Él es el pescador más grande. Jesús es quien viene de toda la eternidad para echar su red, su caña de pescar, por llamarle así, para atraparlos a ustedes. Estamos en el mundo tratando de evitar la red del Señor. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Tenemos que estar dispuestos y dóciles y permitir que el Señor nos capture. Captúrame Señor, estoy esperando. No como ese pez que trata de evitar todo lo que se encuentre. Los pescadores ven a los peces en la fuente y no son muy dóciles. Tratan de esquivarlo a uno. Pero Dios es infinitamente paciente. Más que cualquier pescador. Él es infinitamente paciente con ustedes, con cada uno de nosotros. Él nos da la gracia para poder responder. Y también debemos ser pacientes con nosotros mismos cuando tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Menudo es frustrante cuando empezamos a seguir al Señor. Nos acercamos al Señor y empezamos a ver nuestra fragilidad, nuestras faltas. ¿Cuánto nos hace falta cambiar? Y queremos que todo sea muy rápido. Queremos la conversión nuevamente, metanoía, que significa cambio de la mente más allá de la mente, metanoía. Queremos que sea muy rápido. Pero metanoía es un proceso diario. Seguro ocurre cada día y debe ocurrir cada día a lo largo de nuestras vidas. Pero es algo que comienza en el vientre materno hasta el sepulcro. En realidad, cuando somos bautizados, cuando recibimos las gracias que Dios quiere darnos para cumplir en nosotros este cambio de la mente, como San Pablo dice, renovarnos por el cambio de nuestras mentes. Esto está en Romanos 12.12. Nuevamente, ser pacientes porque Dios es paciente con nosotros y nos llama pescadores. A cada uno de nosotros nos llama a que seamos pacientes. Todos hemos escuchado ese hermoso versículo de Corintios que todo el mundo escoge en las bodas. El amor es tantitulcosa paciencia. Es la razón por la que San Pablo escoge paciencia. El amor es paciencia. Nos encanta escuchar esas palabras, pero hay algo acerca de la paciencia que es muy difícil, ¿cierto? Lo queremos todo ahora. Pero hay algo que ocurre cuando somos pacientes. El Señor nos da la gracia para que seamos pacientes, para que nos arrepentamos, para que creamos. Sean pacientes con ustedes mismos porque Dios es paciente con ustedes.